Porque vienen a dividir la obra, vienen vestidos de piedad, tristes, poniendo a los otros mal, pero después que se acomoden, te quieren dividir la obra. ¡Cuídate, que lo que yo te di es valioso! ¡Hurra, bacata, basama, quema! Ya lo planearon, yo voy a hacer matrimonio hablándolo. ¡Hurra, bacata, basama, quema! Porque a todas maneras quieren ser pastor. ¡Ruca, sombre, endivicanso, cae! A todas maneras quieren ser pastorados, tienen llamados, pero no es el tiempo, mi amado. Una cosa es llamados, otra cosa es tiempo. Y los líderes tienen que estar apercibidos, tienen que mirar, tienen que cuidarse. Vienen a tirar primero disensiones entre el pueblo, disensiones entre el liderato, para dividir la obra. Así dice yo, mamá. Vienen sutil a tirar disensiones. Van observando a los débiles y les van comiendo el cerebro. Dice Jehová Tienen que ponerse fuertes Hay que orar Hay que volver a la fortaleza Hay que cubrirse Te quieren sacar de este lugar Cueste lo que cueste Pero por ningún bochinche Ningún comentario malo Usted se puede ir del lugar Que Dios lo puso Se oye o no se oye Por favor Te he dado la autoridad Autoridad te he dado Dice el Señor Te he coronado de autoridad Despertaré tus ojos de águila Mirarás desde la altura Y detestarás André Can Solumilena Nahuastin Nahuastin Nahuendobasama Porque son Acatayasoa Las cosas que te muestro Que yo no fallo Las cosas que te hablo Que cumplo Dice Jehová Acatayamasoa Porque Dios Porque Dios Les revela No sé si alguien Lo puede lavar aquí Por favor No sé si alguien Lo puede lavar aquí En gente serie Acá Se puede lavar O no se puede lavar En esta noche ¡No!